Bueno David, retomamos la competición después del paro, ¿cómo lo habéis llevado estos días de que no ha habido competición y cómo afrontáis este partido? Sí, cada partido ya es súper importante, ya hay nueve partidos de competición, ya había un pequeño parón, justamente cuando otra vez estamos encontrando nuestra mejor versión y esta semana ha sido total de encontrar lo más rápido ese punto de competitividad que cuando lo tenemos somos un equipo difícil de batir. Sabemos que son tres puntos muy importantes aquí en casa y esperemos sacarlos hacia adelante porque, como te digo, todo lo que sea sumar de tres en tres para nosotros en estos momentos de la competición, que hay a poco margen de error, es muy importante. ¿Por ti que no hubiera habido parón? Sí, por mí no hubiera parón porque el equipo había encontrado otra vez ese ritmo que queremos y necesitamos para estar bien, pero bueno, la verdad que esta semana nos ha sorprendido un poco, creo que hemos mantenido un poco el nivel con el que nos fuimos. Pero claro, al final los entrenamientos es importante pero son muy diferentes a los partidos y esperemos que ese punto de competitividad, de ganas, de ilusión, de querer hacer las cosas bien, las mantengamos el domingo porque seguramente, como en todas las categorías, contra cualquier equipo de enfrente va a ser un partido difícil y esperemos sacar tres puntos que seguiríamos sumando de tres en tres y sería muy importante para nosotros. Entiendo que jugar en casa tiene que ser fundamental o sacar los tres puntos en los partidos que quedan en casa para conseguir el objetivo. Sí, fundamental, aparte creo de los pocos equipos que no hemos perdido en casa y es muy importante para seguir en esa racha y después mejorar lo de fuera. Pero como te he dicho, quedan nueve partidos, la verdad que todos los años hemos estado pensando en el partido más cercano, esta semana es Peleño y de ahí no nos hemos salido y conseguir los tres puntos sería muy beneficiados para nosotros para empezar a ser la que viene con tres puntos más que no mantendría la tabla de clasificación. Tú dices que siempre prefieres centrarte en tu equipo antes que en el rival, pero de todas maneras entiendo que tendréis un poco estudiado la experiencia en qué partido te espera y qué rival te esperas aquí sobre todo. Sí, pues creo que un rival que está en su mejor momento. En la semana pasada ganó tercero Arbullo en casa, empató dos dos en Puente de Genís, creo que están ahí también una dinámica positiva y vamos a encontrar un equipo seguramente complicado. Ya como te he dicho, todos los equipos están abajo, luchan por puntos afuera de casa, los que estamos arriba vamos a por los partidos un poco más porque queremos ganar en casa, entonces según tan circunstancia que los partidos se convierten difíciles. Esperemos empezar bien, sería muy importante adelantarnos, claro, con todos los partidos y nada, al final es verdad que vemos al rival, es verdad que a los jugadores les enseñamos imágenes y les hablamos del rival, pero con el tiempo que llevamos aquí sabemos que lo importante es nuestro nivel y es ese punto de competitividad, ese punto de ganas, de ilusión, de trabajo, el que nos hace ese mejor equipo y es el que tenemos que tener a partir de ahora para hasta lo más alto de la tabla. Pero bueno, creo que va a ser un partido difícil, como en todas las categorías y esperemos sacarlo hacia adelante. Deportiva y físicamente, ¿tienes tú ahora todos tus jugadores en el punto que tú querías a estas alturas? Sí. ¿O crees que todavía podéis mejorar? Podemos mejorar, por supuesto, lo he dicho, que creo que lo bueno de este equipo es que tienen margen de mejora. Creo que otros equipos han llegado casi a su techo, pero creo que este equipo tiene margen de mejora. Cuando se ha hablado muchas veces del tema físico del equipo, de las segundas partes, nosotros interiormente y yo interiormente, en nuestras reuniones nunca hemos mirado el tema físico, hemos mirado más el tema mental. Casi siempre que han sido partidos, por ejemplo, en Spiel, que empezamos nosotros perdiendo, y esa ansia de ganar rápido, de empatar rápido, hicimos un mal partido y parece que el equipo hace una mala segunda parte. Y después hay otras versiones que hemos dado, que hemos estado ganando y la segunda parte hemos bajado, el día del Córdoba B, el día del Ceuta B, que el Ceuta B sí que ha sido casi el único equipo que nos somete aquí en casa, que nos costó mucho, pero también el miedo a perder por la clasificación, porque nos costaba mucho ganar. Y ese miedo muchas veces en la segunda parte lo hemos notado, pero yo estoy muy contento de cómo está el equipo físicamente. Hemos sido una plantilla muy corta, hay jugadores que llevan muchísimos minutos, muchísimos partidos seguidos, y los ve, ha habido pocas lesiones en ese aspecto. Yo estoy muy contento, muy satisfecho del trabajo que hemos hecho y que los jugadores individualmente los vemos muy, muy, muy bien, pero tiene margen de mejora y esperemos llegar o seguir con ese estado físico tan bueno. El día del Luzano, aparte, nos encontramos súper bien, el otro día en Gerena nos encontramos súper bien, y en ese aspecto estamos contentos porque creo que se ha hecho un buen trabajo. ¿Y crees que es el momento en el que se puede estar empezando a romper un poco la clasificación entre cuarto y quinto, y ese sexto puesto que está ahora mismo a tres puntos? Puede ser, puede ser, puede ser. Ya hemos dicho, ya los equipos quedan nueve jornadas, quedan 27 puntos, ya si pierde, según la situación en la que esté, puede tener un poquito más de depresión, un poquito más de ansiedad, te puede venir bien, te puede venir mal. Estamos en ese punto difícil y al final se dice en el fútbol que las últimas diez jornadas son las importantes. Y tenemos que, eso lo hemos querido saber a los jugadores, lo saben y ya la semana pasada ganamos fuera de casa, en un campo muy pequeño y la semana se hace dos semanas y sensaciones muy buenas. La anterior ganamos en Lucena y bueno, tenemos otra oportunidad de seguir en esa racha que nos da la vida, nos da la vida porque yo lo sé, lo hemos hablado muchas veces, el cuerpo técnico y la gente alrededor. Nosotros sabíamos que íbamos a llegar al play-off, que teníamos ilusión de llegar, pero que íbamos a llegar justo, que no íbamos a ser un equipo que en la categoría íbamos muy sobrados, como lo están haciendo otros dos equipos que van ahí, que íbamos a estar ahí en la pelea de ese segundo bloque para meternos en play-off y esa ha sido otra visión. Siempre nos lo hemos pensado muchas veces anteriormente, pero anteriormente sí que lo sabíamos, a los jugadores se lo hemos dicho, se lo hemos explicado, se lo he explicado y en eso estamos, en ese segundo bloque intentar estar en la cabeza. Se acabaron las elecciones, ¿qué valoración haces del nuevo presidente? Y te quería preguntar si a ti, Antonio Bello, te ha comentado, si cuenta contigo para después de haber venido. Lo primero, pues contento que se acaben las elecciones, no conozco a Sebastián, no lo conozco personalmente, no sé si alguna vez ha estado, no lo conozco personalmente y nada, contento porque un tema menos que hay en el vestuario, un tema menos que hay en el día a día. ¿Y la segunda pregunta? ¿Y a Antonio Bello? No, a mí yo lo he dicho, lo dije el otro día en una entrevista con un compañero tuyo, que habíamos quedado para tomar un café, llevamos dos semanas y por una cosa o por otra no me habíamos quedado, pero no tengo ni, o sea, ni me preocupa lo que piense en el tema del año que viene. Ahora mismo es peleño, dos meses que quedan, nueve partidos, si Dios quiere un play-off y nada. Es un jugador muy querido aquí en la casa, por lo que he escuchado, va a tener la decisión deportiva, y a partir de ahí, pues dentro de mi silla, dentro de mi forma de ser, intentar ayudarle para que se adapte lo máximo posible y en ese aspecto tengo la tranquilidad de trabajar y de intentar conseguir el objetivo de este año. Te he dicho, lo he dicho muchas veces, el año que viene me preocupa cero, pero cero o menos dos. Me preocupa el Espeleño, me preocupa el Córdoba B, me preocupa el Jerez, me preocupa el Ceuta, el calendario que tenemos, eso sí me preocupa, y si Dios quiere, más adelante que nos venga algo bonito. Para el año que viene no, 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 ni quiero saberlo, ni me preocupa.